¿Quién es responsable de la vida que vives? ¿Quién tiene que asumir responsabilidad? Pues ya sabemos la respuesta debería ser yo. Uno mismo tiene que asumir la responsabilidad. Sin embargo, en demasiadas ocasiones nos encontramos con personas que en lugar de asumir responsabilidad muestran comportamientos que demuestran que no lo están haciendo. ¿Qué comportamientos? Sentirse víctimas, criticar, quejarse, culpar y en definitiva no asumir responsabilidad y decir esto lo cambio como sea. Me voy a formar, me voy a preparar, voy a cambiar, voy a demostrar al mundo lo que soy realmente capaz y para eso voy a asumir responsabilidad por mi vida, por lo que me pasa, por lo que sé, por lo que no ocurre todavía, en definitiva para cambiarla. Pero eso es algo que todo el mundo hace porque no todo el mundo asume responsabilidad. Algo que a veces da mucho miedo. ¿Qué es asumir responsabilidad? Es desarrollar la habilidad para responder como tú quieres. Desarrollar los conocimientos, la actitud, etc. Y a veces el problema está justamente en que la actitud no es la sana. Una actitud que tenemos a veces es la de yo estoy bien, el mundo está mal y desde ahí no quiero asumir responsabilidad. Si quieres cambiar empieza a asumir responsabilidad. Yo estoy bien, tú estás bien, la responsabilidad del protagonista.